Que la gente se ponga la mano en el corazón, porque yo sé que yo no soy el único. Yo sé que yo, habemos muchas personas que necesitamos, y si yo tuviera, ¿cómo? Yo ayudaría también. Estas fueron parte de las declaraciones que dio don Elías Alberto Segura Díaz atrás, quien estaba desesperado. La falta de trabajo y apoyo lo llevan a tener muchas dificultades económicas. Este artista de 57 años de edad afirma que luego de la publicación en TV Sur ha sido bendecido con el apoyo de muchas personas. Una de las buenas noticias que nos quiso compartir es que una señora quien reside en los Estados Unidos le dio la oportunidad de vivir en su casa mientras la cuida. Agradecerle a muchas personas porque de verdad me han solventado muchos problemas. Una señora de los Estados Unidos vio en YouTube esto y me prestó una casa. Totalmente, solo pagar la luz y el agua y como cree que uno no va a estar... Entonces yo venía a darle gracias a tanto Canal Cantor como a todas las personas que en sí, solo que me hagan felicitado y me hagan ayudado en cierto sentido, pues he estado de corazón muy agradecido. Me siento halagado porque sé que es mejor pedir y eso se lo digo a todos los jóvenes, a toda la juventud, tanto de Pérez de León como en todo el país, de que pues veamos, más que nada estudiemos, sigamos adelante, salgamos así, porque eso le va a ayudar en un futuro para no andar en las calles, para no andar en drogas, para no andar en alcohol y en esas cosas. También el próximo 10 de febrero espera iniciar el curso lectivo. Ya recibió algunos cuadernos y uniformes para cursar el octavo nivel en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. No sé si fue los padres que mandaron al muchacho o los muchachos que quiso venir, porque en sí un muchacho de 15, 16 años llegó y me dice, aquí le traigo unos cuadernitos y unas camisetas, cuatro camisetas de uniformes que andan por las nubes, pero para que siga adelante, es un ejemplo para nosotros los jóvenes, me dijo el muchacho. Entonces, un saludo para todos ellos, quiero que ellos también, así como ven ese positivismo, esa fuerza, esa gana, será voluntad mía en cuanto a estudiar, en cuanto a salir adelante. Don Elías ahora vive en el sector de Brasilia y afirma que le salen algunos trabajitos. Estoy ahora en la casa que me dio la señora en Brasilia, de la carnicería, 200 metros al sur, doblando a mano izquierda, no yendo para el aeropuerto, sino a mano izquierda, una calle sin salida, la última casita a mano izquierda en alto. Cualquier cosa, cualquier otra ayuda, como les dije anteriormente, las pinturas, pinceles y ayuda en materiales, pues yo les agradecería mucho. Agradecerle también a la señora que me regaló una impresora, que estoy contentísimo. Un abrazo muy fuerte también a la señora de los Estados Unidos, que tengo que agradecerles demasiado, porque sin conocerme ni nada, pues me ayudó con la casita, ahí estoy. ¿Y a partir del viernes tiene teléfono? Bueno, un señor ahí me dijo que me mandaba un telefonito que me iban a regalar, porque no, no, estoy sin teléfono. El número que tengo del chip ahí es 72 34 61 65, por cualquier otra donación y ayuda. Como él mismo lo indica, a partir del viernes tendrá un teléfono, por si alguna persona le quiere dar alguna mano. Lo pueden contactar al 72 34 61 65. ¡Gracias!